No, no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver No, no sé qué voy a hacer pa' explicarme que aunque ahora esté vacío Fuera de tu hombro no hace frío ¿Y qué me queda? Si no sé ni qué escuchar Estando en el tren, ni cómo he tardado en saber Que lo mejor de mí no era algo mío Lo mejor de mí se fue contigo Y sigo pensando que aunque pegaba estar contigo Y aunque quedase bien, no va a volver a ser Yeah, yeah, no quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nenos sigues buscando Yeah, yeah, no quiero pensar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nenos sigues buscando Ey, pa' mí también es complicado, pa' mí también es difícil hablar de lo que ha pasado Anoche decidí que es mejor vivir blindado y me he despertao con el corazón en un puño y los ojos chinaos No quiero que me veas triste y piensas que has fallado Ni quiero verte triste a ti porque yo sea un desgraciado He vaciado la nevera justo cuando te has marchado Para dormirme borracho viendo que no estás al lado Y sigo pensando que aunque pegaba estar contigo Y aunque quedase bien, no va a volver a ser Yeah, yeah, no quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nenos sigues buscando Yeah, yeah, no quiero pensar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nenos sigues buscando Sigo pensando que Aunque te acabase contigo Tú lo querías también O me duele pero no me hace falta Porque sigo pensando que Aunque pegaba estar contigo Y aunque quedase bien No va a volver a ser No quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nenos sigues buscando Yeah, yeah, no quiero pensar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nenos sigues buscando